Aunque para finales del año pasado se especulaba una posibilidad desde este jueves, el tema ya es un hecho. El precio del kilo de la tortilla hecha a mano en varias colonias de la ciudad ya rebasó la barrera de los 20 pesos, confirmaron dueños de negocios de ese ramo y consumidores. De acuerdo con un sondeo realizado entre los clientes de varias zonas, en al menos cinco la mayoría del norte de la mancha urbana el valor de cada mil gramos es de 21 pesos. Así es joven, en realidad debió subir la cantidad desde antes de la llegada del año 2022, pero por solidaridad a los compañeros de varios negocios decidimos esperar un poco más, pero ya era insostenible, confirmó. Admitió la gran cantidad de sus clientes, únicamente hizo una mueca al saber del alza de las tortillas, pero finalmente terminó pagándolo. Cabe recordar, apenas en agosto pasado, el kilo de ese producto de la canasta básica era entre los 17 y los 19 pesos. Entre las colonias donde la cifra llegó a los 21 pesos están, por ejemplo, La Alta Vista, la unidad habitacional Infonavit, Los Ángeles, San Alfonso y desde luego Benito Juárez. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.